Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Así que vamos a ver una recopilación de los mejores wallbangs de los últimos meses Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos disparos ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Vamos a ver qué han hecho los jugadores profesionales Bueno, Sterling, ese tiro Lo típico que dices, vaya corrección de mira ha hecho el compañero Flickazo de Zerkiu Este vídeo parece dinámico, parece que va bastante rápido Vale, acaba de matar al de main Acaba de matar al de main Ok Vale, buen tiro Vale Vamos a ver, tenemos a ir a JW Digo, un wallbang con el scout Tranquilísimamente, eh Lo tiene calculado ¿Cuántas horas habrá jugado este hombre para hacer este tipo de cosas? Nada mal Don Kenny De gratis A lo mejor alguien ha oído un tic que ha dicho Oye, Kenny, que está a la derecha Tranquilo, no te preocupes Yo me encargo Y esta de Kenny también la hemos visto en el canal El de Tank va a recibir una bala en 3, 2, 1 Ahí te va, compañero Muy, muy buen wallbang ese Que se deje hasta ahí Bueno, un tío saltando ¿Perdona, Sirson? ¿Los chetos, compañero? ¿Quién se la lleva? Jampus, evidentemente Es que mola, ¿cómo? Ponen la mira justo en la cabeza Y le meten el tiro Me dice que ha sido creepy A ver, a ver, a ver No Ahí lo lleva, tío ¿Sabéis lo que hacen muchos jugadores profesionales cuando están en un evento? Ponen la mira en una zona donde creen que hay alguien Y si ven que el público hace Eh, eh, eh O yo qué sé Típico que reacciona raro Ah, bueno, pues muy bien Dubsen Eh, pues pasa eso, ¿no? Que disparan y No sé, son cosas que Que gente que está acostumbrada a jugar en LAN Hace para tener esa ventaja, ¿no? Podéis decir que es más o menos discutible Yo pienso que es No sé Experiencia, podríamos decir, ¿no? Y adiós Amanek logra quitar el planta con ese pedazo de tiro ¡Heretics! Que como sabéis Creo que van a tener unos rosers dentro de poco ¿Cómo lo ha matado? Perdona ¿Eso es Wal-Ban? ¿Eso es? Yo creía que eso no era Wal-Ban ni de coña Pero si es un tanque así Bueno, y aparte de esto Pero No sé, tío, me estoy rayando, eh O sea, sin querer ¿Dónde ha sido el tiro? ¿Eso es Wal-Ban? Vamos a ver Vale No ¡Pero qué está pasando en este vídeo! Rebeta esto a la X Eso es una locura ¿Pero qué es esta mierda? Desde la bomba de A, fatal de B Este vídeo tiene el título Wal-Ban que fluya a prueba No, se ha jodido No creo... No, no Dice que ha visto el cañón Según lo que está diciendo Ha visto el cañón ¿En serio? Pero si estaba muy a la izquierda Se le veía el cañón No me he fijado, eh Vamos a ver Device Bueno, sabe que Electronic Le ha tenido que dar la info La persona que está abajo Zipex Aquí Grimm se hace un Nace Si no me equivoco Ahí lo tenemos Pero no ha conseguido ningún Wal-Ban, ¿no? Bueno, no lo va a conseguir ahora Ahí va el primer tiro Y... Tres Vamos a ver, dos Yo estoy flipando, tío Estoy flipando con este vídeo, eh Está siendo muy, muy loco Son los típicos tiros que tipo, bueno Bueno, y este tiro de Naf Que ya lo hemos visto dos veces Yo creo que en el canal En la jugada de Redis Creo que la vimos Y en la recompilación Este tiro también fue una locura Para quitarle el armates Es muy, muy bueno Ya sabemos cómo es Naf, ¿no? Sí, sí, sí O sea, lo pueden matar tranquilísimamente Eso da mucho asco, tío Me lo han hecho Hay gente que tiene una referencia Sí, sí, sí Un par de balas O sea, dan tapeíto ¿Sabes? Como más o menos A ver dónde está la cabeza Y a tomar por culo O sea, era Confick ahora Qué desagradable ver esto Que el Coltela es de taco A ver, Coltela No te puedes quejar Tú precisamente No te puedes quejar Se acaba de hacer un colateral O sea, no me refiero a un colateral Se ha echado Pero ¿qué te pasa, Chris J? ¿Qué te pasa, tío? Yo creo que es de los mejores AVPs en la actualidad ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién es el mejor AVP? A mí es que Chris J Como AVP pur Es el que más me gusta Ahora mismo Bueno Don Kenny Lo siento mucho Por cierto Ayer Face le metió una paliza A Liquid Yo flipando Yo diciendo Guau, Liquid va a ganar Porque en Face Como sabéis Tienen un jugador nuevo Que es Twist Pero, tío Menuda paliza, eh Menuda paliza O sea, Twist se tuvo que quedar Tan a gusto La típica Que lo ves Y dices Gratifación Lo siento mucho Ah, que tienes otro encima Vale, perfecto Bueno, Chris J Con el último Tranquilísimamente Quiero ver más, tío Vamos a ver Uy, este Este es muy gratuito Fijaros Ese es mazo gratuito Ese tío es como A lo mejor Lo yo correr O algo así Pero yo la primera vez Que lo vi También me quedé Muy, muy loco Pues chicos y chicas Con esto nos despedimos Por el vídeo del día de hoy Ha sido cortito Pero yo creo que han sido Clipazos de muchísima Muchísima calidad Espero corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao